Bien, y vamos a llamar a continuación al último participante que compite esta noche en este 39º Festival de la Canción Viña 98. Me refiero a Colombia. Título de la canción, Cantaré. Autor y compositor, Octavio Guzmán. Arreglo y dirección orquestal a cargo de Alberto Fachi. Intérprete, Octavio Guzmán. Busco entre las sombras, entre mi indecisión, Lucho contra el pasado, el futuro es hoy. Me opongo a la injusticia, no quiero saber de dolor. Cantaré una canción de aliento, cantaré mientras me quede aire. Cantaré para calmar tus dudas, cantaré mientras me quede fe. Cantaré una canción de aliento, cantaré mientras me quede aire. Cantaré para calmar tus dudas, cantaré mientras me quede fe. ¿Qué está hecho el hombre? ¿Cuál es su destino final? Cansado estoy de la violencia que no deja soñar Con dinero y posición social Dicen que todo lo puedes comprar Cuéntame en dónde pende lo espiritual Cantaré una canción de aliento Cantaré mientras me quede aire Cantaré para calmar mis dudas Cantaré mientras me quede fe Cantaré una canción de aliento Cantaré mientras me quede aire Cantaré para calmar tus dudas Cantaré mientras me quede fe Cantaré mientras me quede fe Cantaré mientras me quede fe Gracias Chile Bien y de esta manera despedimos a Colombia Octavio Guzmán Amén Gracias